Acuéstate y duérmete para despertar, sonriente y feliz, despiértate, levántate para cansarte y volver a dormir, el círculo, da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Discúlpame, perdóname, para que puedas ofenderte otra vez, enójate, castígame, para que puedas quererme después, el círculo, da la vuelta y al terminar la vuelve a dar, yo te olvidé, no me olvido más. Entrégate y rímbete para que puedas escaparte después, libérate y suéltate para que puedas quererme otra vez, el círculo, da la vuelta y al terminar la vuelve a dar, te di todo y ya no doy más. Hoy te quiero, mañana también, pasado o no, el año que viene, creo que siempre te querré. El círculo, da la vuelta y al terminar la vuelve a dar, te di todo y ya no doy más. Hoy te quiero, mañana también, pasado o no, el año que viene, creo que siempre te querré. ¡Gracias!